Buenas, Raiders, aquí tenemos con Prince of Persia, las anedas del tiempo En la parte anterior casi pillamos En este sitio Y... bueno, pues hay que continuar Como siempre, a ver Conseguimos una espada nueva En la parte anterior He pegado una luz rara ahí Que no es normal Ya sabéis que no puedo trepar como vos No te asustes, hombre Que esto lo hago yo Todos días Aquí tenemos Una nube De arena Y creo que por aquí había Otra normal, ¿no? Otra más Si me recuerdo mal Creo que por aquí cerca había una más Vale Pues... No me acuerdo ¿Por dónde es? Creo que es por la otra parte Pero no sé si por aquí había una... No O era por aquí Primero Por la otra parte creo que era para bajar Vale, pues vamos por aquí Y después ya iremos en la otra parte Esto no me gusta nada Espero que no me pille Ver la cámara Esto es muy fácil de esquivar, ¿no? Vale, por aquí por la pared Y aquí no hay nada más Ha saltado un poco raro, me parece Estoy aquí abajo Pues bien por ti Pues entonces... Claro Se me dice eso porque tengo que ir por ella Esto... Sacaba una escalera, ¿no? Ahí, de la pared Saca una escalera de la pared Lo normal de toda la vida ¿En serio tengo que ver toda la animación, tío? ¿Cómo subes? Gracias De nada Pues vamos, entonces A ver, por aquí Estamos sobre la casa de fieras Hay que cruzar ese puente ¿Y ahora qué? Una nube de arena ¿Y esto para qué es? Ah, para bajar el puente ¿Y las nubes de arena las tengo al máximo, no? Bueno, por aquí arriba no hay nada Así que bonos Ahora por aquí Ahora creo que se cambia la cámara, ¿no? ¿Habéis visto? Ahora se cambia la cámara y dice Pues tienes que bajar por aquí Que era por la otra parte ¿Qué os habéis dicho? Venga Que vamos a gastar un poco de arena En este combático Venga, venga, venga Venga, venga, venga Que estoy pillando, que estoy pillando Estoy pillando, que estoy pillando Que pillando ¿Qué se me queda este? A ver, a ver, a ver Te voy a estar jugando ¿En serio? ¿Te cubres de la? Me cago en tu padre A ver, a ver ¿Puedo hacer un contretarguez aquí? No ¿En serio? ¿Le puedo hacer esto a la primera? A ver, a ver Contretarguez de triángulo Venga Contretarguez de daga No me ha salido Ahora Pues rapidísimo Rapidísimo Para usar un traguico de agua O no Paso de ir hasta allí Aquí no hay nada, ¿no? Upa, qué petardazo, tío No entiendo por qué va tan mal A veces Estoy jugando en PS3, ¿eh? ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Vale, por aquí no veo nada Y no recuerdo nada que hubiera algo por aquí Vale, esto no sirve para nada oro Ahora Es Ahí Tengo que subir ahí arriba ¿No? Ah, sí Ahora sí Y ahora lo tiene que girar ella Chombre Ah, tengo que tirar yo de la mía Ahora tirad de vuestra palanca Vale, mientras ella va haciendo sus cosas Yo también ¡Uy, va! Coño, que no sabía yo que estaba eso Tengo que saltar hacia atrás, ¿no? Ah, sí, bueno Subirá eso para arriba Ya tengo que saltar ahí Y ahora hacia allá Y ya Ya está Toma mi acción Bueno, poco a poco nos vamos quitando Pues la camiseta, ¿eh? En toda la aventura Y ya queda menos A ver Va, pues aquí no hay nada Ahora sube esto Ahora lo tiene que hacer ella Y ya me tengo que ir a las escaleras Esas Venga Un momento Estoy tirando de la mía Lo sé, lo sé Yo no sé cómo se mantienen estas escaleras aquí Pero bueno La verdad ¿Por aquí hay algo? Hostia, la cámara, tío ¿Esto qué es? Ah, vale Es una escalera ¿Qué me tengo que esperar? Pero abajo no hay nada, ¿no? Pero abajo no hay nada, ¿no? Que yo recuerde No Aquí no hay nada Así que vámonos Se meterá por el agujero ese Claro, claro, claro Todos te creemos, príncipe Tres pajaritos Que vendrán a por mí A ver Venga, hombre, ya Eh, eh, eh Te lo has jugado Te lo has jugado ¿Cuántos pájaros van a venir aquí? ¿Cuántos pájaros? La mía que puntería no tiene Venga, pajarracos Venga aquí No son unos pájaros Las punteras grandes Si tuvieras más puntería Te lo agradecería La verdad Que no tengo ganas de Luchar contra estas puchas ¿Señor no le ha dado? ¿Señor no le ha dado? Bueno, por lo menos le da a ella Venga ya Por aquí creo que había Una nube de arena, ¿no? No sé por qué están Los sonidos de eso Pero bueno Tened cuidado Vale Claramente No se puede volver No quiero meterme ahí El interruptor se ha roto Qué divertido Somos abrí la puerta No, en serio De verdad Que está roto De acuerdo Si vais bajando Encontraré otra entrada No tardéis demasiado Vale Bueno, juramos un poco Y continuamos A ver Era por aquí Si no recubro de mal Vale, por aquí Es que no quiero liar la parda Madre mía Que paso Que me paso Ahora que Vale Tengo que continuar por aquí No sé cuántas veces He hecho ya Los Los viajes estos En el tiempo Hacia atrás Los retrocesos En el tiempo Os voy a hacer uno más ¿Qué os parece? Sí, hombre, macho Me voy a cagar en todo, ¿eh? ¿Qué asco me da esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? No, no Pues voy a cazar aquí Toda la arena ¿Qué cojones? A ver Si me sale ya No sé cuántas veces He hecho ya esto, ¿eh? Me cago en todo 50 veces No sé por qué no me ha saltado A ver Pues nada, que he gastado aquí 5 Y creo que tenía 3 Pues ya tengo 8 He gastado aquí toda la vida A ver Hay que ir tranquilitos, ¿eh? Aquí por lo menos tenemos arena Aquí estoy Quedaos ahí Bajaré enseguida Vale Vale Bueno, hasta buscar los baños ¿Qué quiero hacer los baños? ¿Esto es agua? Solo tengo que preguntarle a la primera criatura de arena que vea ¿Por dónde quedan los baños? Por favor, gracias No hay de que cuando estaba vivo trabajaba en los baños Nos encontraremos en los baños Conea como si fuera un criado La culpa es mía Con las mujeres o las enseñas Quien manda desde el principio O te acaban tratando como un pelele Ha sido demasiado arrogante Sentía pena por ella Pues bien Eso se ha acabado A partir de ahora tendrá que andarse con cuidado Es decir Su comida ¿Qué hago en todo? Mira que no quería meterme, ¿eh? Pues nada La leoparda Se ha acabado la conversación La estoy enloyendo partísima en este vídeo Y ya no sé ni cuánto llevo de vídeo tampoco ¿Esto qué es? Por abajo ahí vemos una nube de arena A ver, cuidado que aquí Hay unos cuantos enemigos Dale, hombre, dale Es muy difícil el darles, ¿eh? Venga, hombre Estamos Venga, venga, venga Dale Vale Ya hemos pasado esto Es que le das por aquí Si no, por aquí creo que aparecen escarabajos No, eh, aquí no, no, eh Y... ¿Había otra nube? ¿O...? ¿O es cosa mía? Por aquí es para subir Por si acaso te caes Por aquí creo que no hay nada Tiene que entrar ahí Vale Todo cambiado Es como un minelabrinto Por así decirlo No hay más enemigos ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacen esto aquí? Espérate, espérate Que estoy escuchando gente Bueno, pues vámonos Creo que ese puede... Puede estar ahí tranquilamente Ahora tenemos que correr Pero vamos, como un loco, ¿eh? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! ¿Por aquí se puede pasar? No La leoparda ya Vale Pues empezamos bien Empezamos bien Con esta animación Para perder tiempo Vamos a ir otra vez ¡Anda! Pero ¿Listo? ¡Ya! Voy por aquí No se puede ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Lo malo es que ahora están las... Las mierdas estas Por aquí, volando ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Rápidamente! ¡Rápidamente! ¡Me cago en el puto pájaro Que me ha quitado! ¡Vamos! Me ha leoparda Es que, macho Es que, tócate los huevos, ¿eh? A ver, a ver, a ver Estaros quietos, estaros quietos ¡Estáte quieto! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Ya lo tenemos pasado Ya lo tenemos pasado Casi ¡Venga! Como siempre la cámara Te la he de parda A ver ¿Qué mierda es esa? Vale, me voy a oír La he liado Pero pardísima, ¿eh? Con los viajes estos Con retraso en el tiempo Creo que aquí había Parado la vida, ¿no? Uh, es cosa mía Por aquí ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Dónde tengo que ir, entonces? ¿Por aquí se puede ir? Ah, pues sí Aquí está Esto era para la vida Vale, pues creo que era leoparda, ¿eh? Hmm Creo que ya he hecho 10 Retrocesos en el tiempo Madre mía Pues a lo mejor no consigo el trofeo Pero bueno, no pasa nada Ya me lo pasaré yo tranquilamente Fuera cámara Si vosotros ya lo haréis Por vuestra cuenta Bueno, pues vámonos Bueno, pues vámonos Está muy loco, ¿eh? Está muy loco, eh? Está muy loco el tío este A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Pues macho, ¿crees que cada vez aparece uno más o qué? Y no, y no me da tiempo Y vale, pues por aquí no hay nada Que yo recuerde Hay que ir por aquí Solo que había una nube de arena Pues al siguiente punto guardado Porque no sé cuánto llevo De vídeo Con la tontería Vamos a dejarlo, ¿eh? Bueno, al siguiente no Al otro, venga, va A ver, por aquí Y No sé Bueno, por aquí no hay Por aquí no hay Es por acá abajo A ver, a ver, a ver No me la líes Espírense Espírense No me la líes Espírense Estoy escuchando un poco de algo Siempre cuando quedan tres Se piran Creo que eran tres o cuatro No me acuerdo Pero más o menos así Sí, eran tres Y por aquí bajamos He dicho que bajamos Vale, se han mirado los murciélagos Y Vale Aquí hay un punto guardado Que no quiero tocar Así que Paso Voy a bajar por aquí Eh, no, no, no No me fío No me acuerdo Si pierdo la vida O qué Vale No estoy seguro No, creo que no Creo que no puedes Desde arriba Desde la otra viga de arriba Si te sueltas Creo que no se coge Ahora no me acuerdo Perdón A ver Esto hay que ir rapidísimo Porque Vamos a pillar Vamos a pillar Lo veo venir No sé por qué Lo veo venir Vale, voy bien de vida ¿Por aquí no había una nube de arena? ¿Por aquí cerca? Espero no olvidarme nada Que estoy yendo bastante rápido Y espero no olvidarme nada ¿En serio, tío? ¿No hay nube de arena? A mí me suena, tío Vale Vamos para allá Venga, venga Uh Venga Vale Uf Esperemos a que vengan todas O todos Como quieras llamarlo Vale Vale Aquí se van cayendo Las estalactitas estas Como se llaman Bueno, en realidad se cae todo Lo de esta zona ¡Corre! Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Uh 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 Qué tensión Se puede hacer más rápido Pero para asegurarme Voy a hacerlo así Y... Creo que vamos a dejarlo por aquí Sí, sí, sí Vamos a dejarlo por aquí Venga Dale like Si os ha gustado comentad Lo que queráis Y suscribiros Que es gratis Hasta luego Hasta luego